No hay nada mejor que salir a pasear y, ¿eh? ¿Qué es eso? Es un teléfono que tiene un juego de Sonic y sin batería. Aguarda un momento, un teléfono con cero de batería y sigue andando. Se me hace extraño, que siga andando si tiene nada de batería. Pero bueno, una partida de Sonic no me hará nada mal. Wow, al parecer es uno de los primeros juegos de Sega, al parecer es la primera vez. Espera, que acabo de ver. Wow, que loco, hicieron un remake del Sonic 1. Pero que cosa de locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su puta madre, ya estoy cagado en las patas después de eso. Bueno, habrá que elegir a Tails. Su puta madre, ya me me he encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Los animales? ¿Qué ha sucedido aquí? Tengo que encontrar a Sonic lo rápido posible. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué? Ok. Tails, what are you doing here? Didn't I tell you I'd be back soon? Sorry, Sonic. I just thought you needed help. Is the tornado here? Come on, we have work to do! Sonic, what's with your gloves? It's nothing, ok? We have to get a move on. Ok, Sonic. Let's go. Sonic is ruining the видео! Sonic is ruining the video! Sonic is ruining the video! Sonic is ruining the video! No, it's possible! I better just take off the other end! Concha, le di abajo del hosting. Tails, no puede ser, sonido demonio de mierda. No, 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 espera, podemos hablarlo, no por favor no lo hagas. ¡Suscríbete al canal!